En el valle de Elqui, ceñido de 100 montañas o demás, que como ofrendas o tributos arden de rojo o azafrán, se levanta condominio Montaña de la Luna. Cuatro cepas del valle, cuatro modelos de casas biotérmicas destinadas para usted. Alexandria, Moscatel, Syrah y Torontel. Construidas con un sistema moderno, durable, económico y respetuoso del medio ambiente. Los sitios comprenden más de 160 metros cuadrados de uso exclusivo y 91 metros cuadrados que pertenecen al espacio común, superficie que se da al lugar enseñoreándose en el espacio. Además de finas terminaciones en dormitorios, ventanales panorámicos de aluminio, exclusivos muebles en la cocina y en los clósetes. En medio de sus viviendas les espera una pasilla área verde, además de una piscina, quincho y juego para los niños. En las tardes, al salir la luna, se dejan ver las primeras estrellas. Y con él, el sistema fotovoltaico inicia su trabajo silenciosamente para darle un realce lumínico especial y no contaminante a los cielos del Valle de Elqui. Respalde su tranquilidad en un lugar como Condominio Montaña de la Luna, cuyas dimensiones y viviendas propuestas le permiten a usted y a los suyos estar en un sano, protegido y agradable aislamiento. Condominio Montaña de la Luna, un nuevo proyecto inmobiliario en el Valle de Elqui, un nuevo rostro para Vicuña. Vende Inmobiliaria e Inversiones HB Trecau. Construye Constructora HB Trecau. Queremos dejarlos gratamente invitados a que conozcan nuestros cuatro diferentes modelos de casas y todas sus instalaciones que las rodean. Vende Inversiones HB Trecau.